Cada primero de septiembre, el Congreso de la Unión inicia un nuevo año legislativo. Este día, los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República se reúnen en el Salón de Sesiones del Recinto de San Lázaro para inaugurar sus períodos ordinarios. En este marco, de acuerdo con los artículos 69 de la Constitución y séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General, el Presidente de la República entrega por escrito el informe de gobierno. El informe de gobierno manifiesta el Estado General que guarda la Administración Pública del país.